Viene a jugar un partido acá en la cancha de Atlético y estaba el técnico de San Martín que en ese momento era Pompeo Tardío y bueno tuve la suerte de jugar un muy buen partido y yo había venido a jugar en contra de San Martín y la verdad que el calor de la gente bueno lo que siempre se habla es verdad la ciudadela exactamente sí entonces este que me pasó también una cosa particular que siempre lo cuento que San Martín hizo el gol y bueno del criterio de la gente me quedó zumbando un oído que eso no es algo que pase habitualmente en una cancha no te pasa bueno me pasó entonces la verdad que me quedé impactado con eso y digo bueno qué lindo sería venir a jugar acá y a los pocos meses tuve la chance ya de poder arreglar la verdad que yo quería estar en un equipo competitivo en un equipo que tenga alguna aspiración San Martín la tenía en ese momento y bueno el primer año que yo estuve acá quedamos afuera con Belgrano de Córdoba en una semifinal en el último minuto que era prácticamente era ahí creo que salía el ganador después Belgrano termina ascendiendo y el segundo año sí ascendemos ya cuando jugamos con Almirante Brown con el gol olímpico del bombasimil y bueno no se vio después de quedarnos en primera por diferentes motivos circunstancias pero San Martín digamos el equipo donde yo mejor me sentí donde más estuve y la verdad que no me voy a olvidar más que fue después del jugador qué pasó después de dejar la cancha o de jugar por última vez y bueno la verdad que es complicado no es fácil porque tal vez económicamente no se hizo una diferencia y mucha gente piensa que no puede hacer otra cosa más que jugar al fútbol y no es así nada que ver en definitiva después y ahora estoy trabajando bueno ya hace un tiempo en una entidad bancaria así que bueno feliz de la vida fue lo primero que hiciste después de salir o pasaste por otro trabajo? No pasé por diferentes etapas diferentes etapas hasta que bueno pude estar en un lugar que más o menos yo quería pero la verdad que es difícil porque digamos te tenés que acomodar en una nueva actividad y todavía te sentís jugador de fútbol entonces bueno hay una etapa que es bastante dura y es difícil y es difícil y tenés que ser bien fuerte para poderlo sobrellevar. No pensaste seguir vinculado con el fútbol así cuando recién te fuiste me refiero? Estoy dirigiendo un equipo de contadores también le quiero mandar un saludo a ellos porque hace 12 años que también que me aguantan bueno a los contadores tienen la suerte también de tener un ex jugador no todos ves mucha diferencia con tu época a lo de ahora y si hay mucha diferencia yo creo que hay cosas que son muy buenas todo lo que escucho toda la información que hay del día a día del jugador de cómo se encuentra físicamente por ahí en mi época lo que yo veía era que no nos daban tantos días de descanso y por ahí uno volvía a entrenar cansado y vos les decías y no te daban mucha bolilla y ahora con las cosas que hay salta a la vista digamos están en las estadísticas. Están más cuidadas. Están más cuidados y la verdad que sí sobre todo alimentación la verdad que está muy buena.